A propósito del asesinato de Lucenit Céspedes, hecho que ha sido rechazado por todos los vallecaucanos, la gobernación del departamento realizará el primer consejo de seguridad enfocado en la mujer. El propósito, prevenir que se registren hechos violentos que atentan contra la integridad de las ciudadanas. Lo que queremos en este periodo es iniciar desde ya un consejo de seguridad para mujeres y esas son las indicaciones de la gobernadora. Iniciar ese consejo de seguridad para las mujeres vallecaucanas, donde estaremos varias instancias, las cuales al final deben estar comprometidas para ejecutar en cada territorio, en cada municipio, lugar del departamento, todas las acciones que corresponden al cumplimiento de la ruta de prevención de violencias basadas en género. La funcionaria informó que se han reportado varias muertes de mujeres y han sido tipificadas como feminicidios, por lo cual invitan a las vallecaucanas a denunciar y poder recibir atención oportuna en los diferentes hechos de violencia de género. Son cifras alarmantes las que están tipificadas. Como feminicidios han sido más de 15 casos. Esa es una cifra alarmante que queremos siempre desde la misionalidad trabajar en la prevención. Maestro Veseo Gracias.